Hola amigos de Soluciones y Alternativas, pues nos seguimos encontrando aquí en el aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara y vemos bastante movimiento, hoy es día jueves, es día jueves y estamos aquí, mucho movimiento en el aeropuerto verdad, vengan a Guadalajara, dense una vuelta, pues viajar en avión, otra cosa verdad, pero vean, mucho, muy lleno el aeropuerto a pesar de que es el mes de octubre, a pesar de que no es puente, pero vean, aquí vemos a las personas aquí, aquí hay un OXO aquí enfrente, aquí están las personas esperando el transporte público les mando un saludo a todos desde aquí, desde el aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara señor, una pregunta, ¿aquí es Guadalajara o es qué municipio es aquí? Tlacomulco de Zúñiga Ah, ¿Tlacomulco de Zúñiga? Tlacomulco de Zúñiga me comenta aquí una persona que es Tlacomulco de Zúñiga, aquí es el municipio o sea, no está en Guadalajara el aeropuerto que tengan un excelente día, que Dios los bendiga y que Dios los ilumine saludos desde aquí del estado de Jalisco